En los últimos ocho años se ganaron seis títulos locales, dos campeonatos largos, bicampeón. Se llegaron a dos finales de Copa Libertadores y a dos semifinales. Y vos me decís, ¿está feliz el hincha Boca por esto? Pará, pará, yo te diría, tenés que ganar caminando. O sea, si vos hacés esa descripción... Tenemos un club, te agrego lo de la plata, tenemos un club que en el 2011 tenía 187 millones de déficit y hoy tiene más de 1300 millones de superávit. Alcanza, festejamos estos balances, festejamos estos campeonatos. Yo digo, festejemos esto, pero sobre esta base dediquémonos a tener una mirada estratégica del fútbol en nuestro club. Que tiene que ver con lo que te decía recién, yo quiero jugadores que se formen en Boca, que estén preparados mentalmente desde chiquitos para vestir la camiseta de Boca en la primera y que no se vayan rápidamente, que se queden dos o tres o cuatro jugadores de las inferiores vistiendo la camiseta de Boca en la primera de Boca. ¿Y cómo convive eso, perdóname? Con jugadores con experiencia, que también, no sea cualquier jugador que pueda venir a Boca, que tengamos obviamente, no busquemos los nombres que están siempre de moda o en el momento que surgen porque están haciendo un buen partido en otro club, sino que sean los jugadores que puedan jugar en Boca. Eso te pregunto, ¿cómo convive? Porque no le tienen paciencia a los jóvenes en Boca. Quieren siempre a la figurita, quieren a la estrella y si vos querés ser campeón necesitás también que haya cierta paciencia. No hay muchos juveniles de Boca en el equipo, además juegan mejor en otros equipos que en Boca cuando son vendidos o transferidos. Hoy hay cuatro jugadores de las inferiores que tenemos a Bando, Almendra, el Chelo Weingar y... Pero bueno, yo creo que eso se logra con un plan estratégico y no tanto lo táctico. Celebro la función del director deportivo, me parece que es importante tener un cargo que antes no había en el club, pero creo que el presidente, en este caso, si me toca hacer el 9 de diciembre, quiero rodearme de un comité estratégico de fútbol, quiero sentar al director deportivo, quiero ir a Ezeiza y reunirme con los técnicos de las inferiores, quiero ir a AFA, Superliga, quiero ir a Comebol, quiero que Boca tenga presencia en esos lugares cotidiana. No me quiero dedicar a las declaraciones, sino al trabajo. Me parece que lo más importante es que Boca tenga continuidad de trabajo en esos organismos.